¿De Vigilador en qué calle? Dice Belgrano 800, yo estaría en 900. Buenas noches señor, ¿usted es el Vigilador Nocturno? Sí, afirmativo, sí. Yo lo llamo señor porque yo vivo en la calle Belgrano 1014. Y tenemos interés en que alguien nos... ¿1014? Sí. ¿Sabe dónde estoy yo? No. Ah, me parecía. Porque si usted pretende que yo lo cuide viviendo usted en Belgrano mil y pico, está borracho, le patina la cabeza, algo le pasa a usted. Yo estoy muy lejos de ahí. Pero usted no está en la calle Belgrano al 800. Sí, boludo. Puedo estar en la calle Belgrano al 100 también. Estoy muy lejos de donde estás vos. No puedo cuidarte. Pero oíme, ¿vos sos Vigilador o sos puto? Ah, sí. No, me parece que vos sos el trolo. ¿Y qué querés? En definitiva querés... No, yo sé, oíme, oíme, yo sé que vos andás cirujeando, piantás todo lo que tenés ahí en los tachos, te lo guardás para vos, y después por ahí te tomás el raje, te vas a ver un partido y dejas a otro tipo en otra garita para que hagas tu laburo. No me digas. Gratis, seguro. Vos sos que los giles hay que tratarlos así, viste, hay que hacerlos laburar gratis. No hay que pagarles. Esa es la joda. Seguro que vos me querés hacer laburar gratis. Vos estás borracho. Yo soy negro, pero no soy pelotudo. Mirá, te voy a decir una cosita. Soy negro, pero no soy hincha de boca, no soy peronista, no leo crónica. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? A ver, decime qué querés. Vos que decís que no sos negro. Ajá. Te cuento un cuento... No, 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 soy negro, soy negro. A ver, te cuento un cuento de negro que no es ninguna ofensa para ustedes. Este tipo estaba en Biafra, un turista en Biafra, montones de gente que se morfaban entre ellos. Y vino un tipo y le dijo, señor, usted que es turista y debe tener dinero, ¿por qué no se come un negrito al horno? No, perdón, un negrito al espiedo con papas. Nosotros los criamos desde chiquititos, estos negritos son tan tiernos que valen la pena. Y bueno, dale, puso el tipo al negrito en el espiedo, empezó a dar vuelta la manija, y en un momento dijo, pará, le dijo el tipo, no vayas... Hola. Pará, le dijo el tipo, no vayas tan ligero, no vayas tan ligero porque no se va a cocinar bien. Dice, no, si vos y más despacio este negro, hijo de puta, se morfa las papas. Está buenísimo. Dice, ¿de dónde estás hablando vos? Yo te estoy escuchando y yo estoy trabajando, hermano, esto no es cosa. Estoy hablando de otro teléfono, pelotudo, ¿de dónde crees que vas? Ah, no, 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 eso ya se cae de maduro, solo un boludo como vos me puede decir que semejante pelotudez. Ya sé que estás hablando de otro teléfono, ¿dónde estás vos? ¿Quién sos? Mira lo que se comenta, que querés aumentar de 30 a 40 mangos el servicio que no prestan ustedes. No, no, que no prestan ustedes no, porque otra cosa, yo trabajo para mí, no trabajo para nadie, ¿ves? ¿Ves que soy un negro inteligente? ¿Te das cuenta vos? Sí, ¿por qué no...? No, a 40 mangos no, a 50 mangos. ¿Por qué no te teñís? ¿Qué crees que parezca Michael Jackson? Escucha, escucha este matrimonio negro los dos, un día, un día viene un tipo y le dice, mire, ustedes podrían venir conmigo y un señor que no les cobra un centavo, les da una inyección a cada uno y a los cinco minutos ustedes dos son blancos. Ah, sí. Bueno, esto imagínate, fueron, el tipo les da una inyección y a los cinco minutos blancos los dos, ni les dolió ni pagaron nada. Vuelven a la casa y al ratito llega el hijo de este matrimonio, un negrito de 14 años, y los mira, estos dos que son blancos, ¿y ustedes quiénes son? Papá y mamá, papá y mamá, ¿pero cómo? Y mirá, fuimos un tipo que no nos cobró, no nos hizo doler y a los cinco minutos después de la inyección ya éramos blancos. No, no, no. Y ahí te vamos a llevar a vos, porque vos también te... No, para mí no, yo quiero morirme negro como soy, yo soy esta raza y no voy a cambiar. El marido le dijo a la mujer, mirá vos, hace diez minutos que somos blancos ya tenés morido con este negro hijo de puta. Sí, bueno, déjame de joder, estoy laburando, hermano, me van a llamar y yo estoy escuchando un salame como vos, y yo tengo muchos clientes a quien me debo, a quien debo el servicio, ¿sabes? Me pagan para esto, no creas que estoy boludeando. ¿Escuchaste? ¿En qué te pagan? ¿Eh? ¿Te dan dólares? Y algunos sí, ¿viste? ¿Qué va a ser? Yo no tengo problemas por la plata, no tengo problemas de color, ¿viste? Esas cosas de que no... ¿Vos laburás toda la noche? Claro. Y claro, vos se vi para vigilador, porque imaginate, de noche, y vos sos negro, ¿qué mierda te ves? Sí, y vestido negro, sí, bueno, no me molestes más, hermano, no quiero faltarte perfecto y no me jodas más, ¿eh? Yo tampoco andan al carajo. Chao, un gusto, chao. Oye, en lo que te llevaste, en lo que te llevaste, hay un tipo...